Buenas noches a todo el público en general. Somos la Academia de Karate Shotokan del Centro Cultural Perano-Japonés, dirigidos por el sensei Juan Huecado Gibo, sexto dan en Karate Shotokan, y quien les habla, Pedro Huecado Reyes, cuarto dan en JK. Voy a comenzar a explicarles lo que significa karate. Kara significa vacío, te significa mano, significa karate mano vacía, y do es el camino, por eso se denomina al karate do el camino de la mano vacía. ¿Qué quiere decir? Que los karatekas no utilizamos armas, nuestras armas son nuestras manos, nuestras piernas, al dominar las técnicas y controlar nuestro carácter. En este momento, todos están en posición de 6A, que es una posición de respeto, en el cual el practicante comienza a concentrarse para poder desarrollar las técnicas que el karate te exige. Nosotros inculcamos a los chicos, tenemos niños de 3, 4 años, ahí tenemos niños de 4, de 5, de 6 años, lo que es la disciplina y la obediencia, específicamente fortaleciendo el respeto, que es algo que toda su vida lo tienen que ir desarrollando y puliendo. La vestimenta en el karate, consta de una casaca blanca, un pantalón blanco que se llama karate gi, que viene de lo que es en el judo el gi, que es la vestimenta del judo, nosotros le llamamos karate gi. La práctica del karate lo dividimos en 3 partes. En este momento están haciendo la técnica básica o quijón básico. Son técnicas de desplazamiento simples con bloqueos, en el cual se exige la coordinación motriz de los practicantes, tanto en el tren superior como en el tren inferior. Por cada cinturón las técnicas van variando en dificultad, ya que todos empiezan con cinturón blanco, las técnicas son simples. Conforme van avanzando las combinaciones van complicando para poder ir desarrollando lo que es la rotación de cadera, lo que es los movimientos articulares. Está calculado que para poder empezar el karate de cinturón blanco y llegar a cinturón negro, uno tiene que demorar como mínimo 5 años de evolución, pasando por diversos cinturones y evaluaciones. Es la primera parte de lo que es técnica básica. Ahora vamos a trabajar la segunda parte que se llama kata o forma. En el Shotokan hay 26 katas, tanto básicos, que son 5, y los intermedios y avanzados que completan los 26. En este momento uno de los estudiantes, Jesús de 5 años, va a ser el primer kata que se enseña cuando uno entra a la academia. Taikyo Kuchodan, es el primer kata que se les enseña a todo practicante de karate. La elasticidad y la coordinación es algo que se trabaja desde pequeño. Y la concentración que es fundamental para su evolución. Él todavía está en kinder, recién va a entrar a primer grado dentro de dos años, pero ya está evolucionando en el karate. Natsumi va a desarrollar el segundo kata, que es el Heian Chodan. Este kata consta de varias posiciones nuevas, distintas, ya que es el segundo kata y se les enseña posiciones de defensa variando el peso. Es importante que uno vea la coordinación, tanto de las piernas como los brazos, al desarrollar las técnicas. Natsumi, de 6 años. Ahora dos estudiantes van a ser, uno va a ser Heian Nidan y el otro va a ser Heian Sandan, que siguen siendo kata básicos. Uno de cinturón naranja y el otro de cinturón celeste. Las técnicas son un poco más complejas, exigen las variaciones de posición y de técnicas nuevas. El karate Shotokan se diferencia de otros karates, de otros estilos, porque exige posiciones más grandes. Se exige mucho la elasticidad del practicante. ¡Chávez! ¡Chávez! Ahora vienen los kata de cinturón verde. Llegar a cinturón verde significa tener más de un año de práctica y haber pasado cuatro exámenes y conocer ya cuatro katas. Heian Yondan, Heian Godan. Cuarto y quinto kata básico. El kata es una pelea simulada contra dos o más rivales. En este caso, todas las técnicas desarrollan ataques y defensas. Brian es cinturón azul, que significa que va a cumplir dos años de entrenamiento sin repetir ninguna evaluación. ¡Chávez! 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 Es un kata que le exige mucha posición y postura. Conforme vayan avanzando en su grado, la dificultad del kata va cambiando. La posición que tiene se llama kibadachi, o posición de jinete, que ayuda mucho a lo que es la elasticidad. Ahora vamos a mostrarles un kata avanzado a cargo de Hens, que es un alumno que dentro de seis meses se puede presentar para cinturón negro. ya tiene más de cuatro años entrenando. ¡Chávez! ¡Chávez! Kata avanzado, que exige mucha coordinación y destreza por los pasos complicados. A diferencia de los geianes, duplica los movimientos en pasos. La rotación de cadera es fundamental en kata avanzado. Todo bloqueo, cadera afuera, todo ataque, cadera adentro. ¡Chávez! Y el grito es muy importante porque es el ki. En el karate, el ki es fundamental, sale desde adentro, no es externo. Muchos piensan que el ki es la fuerza que uno lo desarrolla externamente, no. El ki es la explosión interna, es lo que trabajamos en el karate. Eso nos ayuda a estar tranquilos y no ser agresivos. ¡Chávez! 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 En la última parte de la presentación tenemos el kumite o combate. En esta oportunidad tenemos a Carlos y a Alessandra. Carlos es papá de Alessandra, comparten la clase juntos y hace tres meses su mamá también entró a entrenar. Ese es lo grado de amistad y del tiempo que comparten en familia. Es algo que se ha perdido. Y en realidad en su casa hablan de karate nada más. Están haciendo el kihon kumite, que es un kumite con pasos ya estipulados. Es importante que griten al terminar la técnica. ¡Chávez! 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 Gracias. Es muy fundamental, tanto el varón como la mujer aprendan a defenderse, aprendan a controlarse. Por ese motivo hemos puesto a Alessandra para que se den cuenta que ella a sus 15 años puede defenderse tranquilamente en una situación complicada. En el cumite existe la última parte que se llama Cumite Libre. El cumite libre lo vamos a desarrollar con dos niños de categoría de 5 años, que este año han participado en dos torneos, los cuales los dos han ganado medalla de oro en su categoría. Tienen experiencia y nos estamos preparando para viajar a Argentina dentro de un mes. Quisiera que vean la forma como ellos trabajan. Uno va a atacar, otro va a esperar y va a reaccionar. Le marcó el punto. La idea del cumite libre no es golpear, es marcar el punto. Por eso tienen su pechera y sus guantes de protección. Ahí le marcó el punto, sin necesidad de golpear. El juez le da como ganador porque marcó dos puntos consecutivos. Agradecemos su presencia y espero que les haya agradado nuestra presentación. Todos son alumnos del Centro Cultural Peruano-Japonés Karate Shotokan.